Eh, no, estás... Pero, más que todo, estoy con un invitado especial YouGambit, ya saben, en YouTube Del canal YouGambit Especialista en cómics, ¿y también has hablado Del Monsterverse? Sí, ahora último, bueno, más que nada Los cómics precuelas Que en verdad, películas, más que nada Para que entiendan un poco las cosas Todo eso. Gente, ¿qué tal? Soy YouGambit Gracias, Mefe, por la presentación Yo también te admiro, después de tiempo que Tenemos esta juntada, al menos por acá Por... Eh, con este debate en vivo También con Daniel, después de tiempo que No lo veo. Para los que no sepan En sí, Daniel es humilde, sí sabe, sino que Se le está guardando, pues, todo eso Conocimiento. Ah, se lo guarda bastante bien, ¿ah? Sí, claro. Varios directos se ha guardado Su conocimiento. No puedo opacar al Invitado, pues, ¿no? Claro, pues Humildad ante todo, humildad ante todo Eh, más que todo Para recordarles a la gente YouGambit, ¿dónde te pueden encontrar? Dinos todas tus redes sociales, hasta el Tinder, eh, no sé El Grindr. Todo, todo, ¿no? El Grindr Ah, bueno, gente En YouTube, YouGambit Eh, ponen Videocomic, quizás ahí sale al toque El primero, el mío Eh, o si no, ¿cómo se llama en Facebook? También lo, pues, todo como en YouGambit Tu gambito en inglés. Ah, ya. Y eso Tú has sido, creo, uno de los primeros en ponerle Voces a los personajes en las narraciones De cómics Creo que sí, aunque yo creo que antes ya existía un fanfilm Que era el Ultimate Spider-Man, la muerte Yo creo que ahí ya ellos se hicieron primero Otra cosa que yo antes hacía con mi narrado Y ya luego fui incorporando voces Todo eso. Ah, ok, tiene un tono de staff Sí Y también está por Argentina Para los que son de Argentina Ah, sí, ¿cómo se llama? También a mitad de año Regreso allá a Argentina Y no se te pegó el dejo Y la parrilla, comé mucha parrilla Ahí está, eh Y mucho morcilla Ah, también la morcilla El chorizazo también A mí me encanta, ahí, bien rico Me ha hecho tener probado Y no estoy en Argentina, pero te lo pruebo, dice Por eso me regresé Ahora sí Vamos a hablar de Godzilla y Kong El Nuevo Imperio La última película del Monster Birds Y, pues ¿Qué les pareció? De frente nomás De frente, ¿qué les pareció? ¿Cómo se llama? ¿Quieres show? ¿Quieres madrazos? ¿O quieres de manera profesional? Hay que ser honestos No, no Sé tú mismo Bueno, hablemos ahorita Y luego en la salida madrazos No, mentira Me divirtió O sea Punto O sea, no Yo Yo sí prefiero De las tres primeras películas La tensión de Ese temor de los humanos Acá, ahora, última Han cambiado como el rumba Más acción Desde Godzilla vs Kong Pero fui con el cerebro apagado Así que Fue como que Fui para relajarme Divertirme Todo eso Y había momentos que Sí, ahí sí estuvo bueno Como momentos que Ahí el suco más que nada El monito Ahí como que Ahí uno Uno se da cuenta que Ok, porque esas expresiones Un poco raritas Pero bueno La narrativa También había momentos Como que Sentía que faltaba explicar Más que nada De De motra Como que Que el monito Es de sexualidad ambigua O que O que Me estás queriendo decir Oye, ¿qué? ¿Qué expresiones raras? No, no entendí No, un poco su gesto Hay un poco que No sé No lo sentía tan Tan bien trabajado Así en ocasiones Pero bueno No soy ningún experto Claro, de una vez Yo soy simplemente Un chico que Hace videocomics Voy a ser muy honesto Con ustedes Y con el dolor De mi corazón Porque, ¿sabes? Warner De tiempo que me invita A una A una van premier Legendary Pictures Es Pero, no sé Están manejándolos Los de Warner O de Chiape Que es la La empresa aquí Que distribuye Quiero agradecerles Por haberme invitado Por de nuevo Confiar en mí Pero la película Del comienzo Me pareció muy Pero muy aburrido Muy aburrida La película Todo Centrándose demasiado En Kong Y sus Problemas Y No, es que ahí Lo malo fue que Pusieron el nombre De Godzilla Al principio Obviamente El rey de los monstruos El rey de los monstruos Y nunca va a ser King Kong Esa película Salió hace como 10 años Y ya estamos hablando De otra cosa acá Sigue siendo El rey de los monstruos Pasoso Ni bien Kong Puso un piecito Así en la arena Godzilla Le dio su zape Y le dijo No, hay que salvar a Marta Le dijo el Kong Y nada, igual Es el mejor ejemplo De El busteo Por el bien de la trama O sea, vea Sí, es que Godzilla Es como una fuerza de naturaleza Es así Porque, o sea Pero también digo No me quedó muy claro Lo de la SOS Ok, estaba robando Energía Para Se estaba busteando Para La amenaza que venía Que No sé si Godzilla Tenía clara Cuál era esta amenaza Supongo que Este King's card Pero digo Oye, qué necesidad De joderlo a Tiamat De esa manera Tiamat estaba tranquilo En su iceberg Chilazo ahí Fresco Bueno, es que Llega Godzilla A comérselo ¿Por qué? De la nave Acorrante el Godzilla Cagonazo Tiamat estaba ahí Fresco Como Starro Yo era feliz Ahí viendo mis iceberg Y yo ¿Quién viene? Ay, no, Godzilla ¿Qué pasó? De frente de la nave Es como que te tocan las puertas Sí, qué pasó Y puto Te agarran los puñetazos ¿Por qué, weón? No, no Es que Espera, espera La cosa es que Hay Los comics precuelas De Godzilla vs Kong Que se llama Godzilla Dominia La cosa es que Godzilla Se enfrenta con Tiamat Primero Y la cosa es que Godzilla es como que Le da su madrazo Pero como Tiamat Se quiere ¿Cómo se llama? Se va Volver a enfrentar Pero como Godzilla Lo aterroriza Con el aliento Atómico que le iba a lanzar Así que Tiamat le dijo Ok, ok Me retiro No te fastidio todo Y por la furia Para que al final Acá Godzilla venga Y nomás Te de una nomás Ahí ya Bueno, se explica Lo de Por qué tiene ¿Cómo se llama la espalda Ahora? Rosadito Rosadito, claro Para vender juguetes Las próximas películas Aparezca Space Godzilla Y bueno Eso más adelante Vamos a hablar Vamos a continuar Con la peli Ese busteo De la espalda rosada A mí nadie me ha convencido De que simplemente Para vender un nuevo juguete Obvio, obvio De Kong Igual Porque algo tienen que hacer Para que venda Ese monstruo Imagínate ¿Ya para qué? Que van a vender Una versión más grande No más, obvio Tiene que haber un cambio Pues Claro, pues Igual como Kong Su puñito Mecánico Mecánico, ¿no? La misma figura Si no con el puño Ok, ¿no? Claro, porque el mono Se congeló la manito Pues así de fuerte El mono En fin Bueno, yo O sea, como les digo Me aburrí mucho O sea Muy absurda la trama Ahorita quiero Comentar algunas de las cosas Por cierto Todo esto es con spoilers Muy absurda la trama Me sobrepasó El momento de que Gia De repente se teletransporta Como otra Ahí Dije Ay, Dios mío Voy a apagar mi cerebro Y disfrutar las peleas Nada más Eso Tienes que ir con el cerebro apagado Lo que sí es que Cuando apareció Kingscar Yo toqué el saque del celular Y vi la hora Dije Ha pasado una hora Una hora Para que aparezca El puto Kingscar Y decía como que Oh, su puta madre O sea Siempre Este Para mí es como No, no, no No tienen bien equilibrado El balance Como en Pacific Ring La 1 Entre los humanos Que son súper interesantes Y las peleas De los robots Contra los kaijus Bueno En cambio acá de los humanos Puta Cómo me lo mataron el piloto Que por los gestos Yo pensé que de alguna forma Él iba a ser amigo cagón Y los iba a traicionar Les iba a ser acá Nada para que lo mate Una planta Un monstruo Árbol No lo sé Y quedara en nada Y el pata este El veterinario Que el anterior Era Este Un personaje más serio Ahora regresó como No sé Pues no Como medio chistosón Y justo Yo fui a ver Pero no es el mismo Este Trapper Es un personaje nuevo No es el pata Nada que ver O sea Nada que ver Los chistes que él dijo Lo pudo haber hecho El veterinario Si Bueno vamos a hablar Un poquito De los personajes Para ir Ya comentando La trama Gia Alucinaciones Locas Mira De todos los justificantes Que pudieron haber hecho Para incluir a este personaje Y darnos Una perspectiva Quizás Este Más infantil O una conexión Con los niños O todas las estupideces Por las cuales Los productores deciden Meter a un personaje Infantil Bueno ya Creo que ya creció Un poquito Gia Que tuviera Alucinaciones Porque la tribu Iwi Prendió su Mega Mega Proyector Sísmico De ondas Para avisarle A Godzilla Que hay una Nueva amenaza De las cuales No sé Cómo Ellos Se enteraron Bueno o sea Me cuesta Hasta entender Lo que estoy diciendo ¿Me entiendes? O sea ¿Qué fumada es esta? Pudieron Haber hecho Cosas tan sencillas Como que Iwi La chica pues Estuviera con su mamá En el Este Puesto de avanzada De Monarch ¿No? Para que no esté lejos De su mamá Para centrarla Directamente en la acción Digamos ¿No? Y que ella Supuestamente Tiene un vínculo Con Kong Y todo eso Pero hacen que ella Tiene una vida normal ¿No? Está chill Con su vida Y encima La usan De excusa Porque supuestamente Su mamá Y Lene Va a buscar Al podcaster Porque solo él Sabe lo que está Ocurriendo Un podcaster Al que ni siquiera Le creen O sea O sea Godzilla Está durmiendo En el coliseo romano Y no le creen Al podcaster No entendí eso Bueno Es que mira La parte del podcast Es un sentido Porque él dice Ok Es un llamado De emergencia Y es como que Ok ya Pero yo supongo Que si ellos No averiguaban Igual iban a bajar Al hueco mundo No no es el hueco mundo Ese de Blitz Tierra hueca La tierra hueca Al hueco mundo Le bajaron al hueco mundo A investigar Que estaba pasando O sea No era necesario Es que es verdad Fuera de Que él dijera Eso llamaba Emergencia baby No servía para nada Todo su participación No servía para nada Ese pata Y a veces Se la quería De graciosón Y uno que otro Chiste si pegaba Pero luego en general Nada que ver En general Nada que ver O sea Hasta Trench Trench ¿No? El veterinario Fue mucho más útil Que este man O sea No sirvió para nada Estoy seguro que Hasta el piloto Que murió No recuerdo Michael 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 Algo así Michael Michael Ese man Fue mucho más útil Que este moreno Sobre Bernie Que por cierto Así se llama El podcaster O sea Yo creo que El personaje Que estuviera ahí No me molesta Porque como tú dijiste Algunos chistes Como que sí Me dio mucha gracia Algunos era como Ya Deja hacerte el chistoso Ya Sopa Guapo Te doy Pero O sea Estaba medio equilibrado El personaje La cosa es Igual Desde la película anterior Me cayó re mal Esta subtrama de él Con Millie Bobby Brown Me cayó re mal Pero no lo iba a juzgar Por eso Pero lo hubieran incluido Directamente En la trama Como que bueno Trabaja para Monarch Y de ahí se ofrece O algo No importa Limpiando los pisos Estaban como que interesados Por él Porque estuvo vinculado Con la película Meca Godzilla Mira me hubiera sido Más gracioso Que él Estuviera en un sótano De las oficinas de Monarch Ponte O sea que Que lo hayan capturado Ahí Secuestrado por mientas Investigarlo Que le estuvieran haciendo Hacer cualquier papeleo Y que Ilen Ahí mismo O sea con la facilidad De que está cerca Pues va y le pregunta Y tiene como que Meo más sentido Pero de que ella Viaje hasta donde él está Lo encuentre Porque ni siquiera Sé cómo lo encontró O le habrá dejado Su dirección O algo No sé Lo encuentra Y le pide información O sea No Se me hace mucho esfuerzo Para lo que cualquiera Pudo haberle dicho Es como que le dijo Ah son Temblores Es un llamado De emergencia Porque igual Iban a investigar O sea No es que De una u otra forma Iban a tener que bajar Ya tenían puestos abajo Este Porque Lo que La información que les da De que es un llamado De emergencia Es solamente como para Reconfirmar Que tienen que bajar A investigar Porque al final Todo lo averiguan Ya en el lugar Con G.I. Con esta gente Que cuando les conviene Se comunican telepáticamente A ver mira El personaje que El segundo O sea Es más No odio tanto Al podcaster Al podcaster Odio más A Ilien O sea Ya en la película anterior Me demostró Que es una pésima madre Pero aquí Me lo reconfirmó Es como Mira Primero que nada Supuestamente Bajan a investigar Y el equipo Que arma El equipo Que arma Era Ella El piloto A estos pajaritos Son los tales Y da Cierto dato Como que sabe algo Pero ese veterinario De monstruos ¿A cuántos monstruos Ha tratado? Digo yo O sea Yo supongo que Todos los de Monarch O la gran mayoría Deben haber una división Que conoce A los monstruos Pero de ahí A ser veterinario De los monstruos O sea De ahí ¿Qué más le ha hecho? Este Le ha puesto braga ¿Qué mierda le ha hecho? O sea Le cambié el diente Y dije Ah bueno Dije Ahorita cierra la boca Y se lo come Este coche de su madre Dije No pero nada Dije De ahí ¿Qué va a hacer? ¿De qué va a hacer? ¿Chucha ese huevón ahí? Dije Pero bueno Dije Aquí está Bueno Eso ya No Lo que más cola Me da el mosquito O sea El mosquito Dice que está mirando Un mosquito Y empieza a hablar Que sí Que este mosquito Va a alimentar Que esto que el otro Es 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 la tierra hueca Cualquier O sea Momentos después Mostraron que una planta Te puede matar Y este tipo Se está dejando picar Por un mosquito Me hizo acordar A A esta de alien Prometeo Creo que es Cuando el biólogo Terreno huevonazo Ve que de un huevo O de no sé qué cosa Salen como que esta serpiente Y el Ay una serpientita Que esto que el otro Y pa Y la parte de Brasil Lo mata Ya Yo esperaba que algo así suceda Por tarao Porque hasta el moreno Que este muerda Hasta el podcaster Le dice Ya hoy hippie de mierda Le dice No Que si Que la naturaleza Que este Estas cosas pasan Ya no somos Acaban de matar Un huevón frente Aunque sea Finge preocupación Finge miedo Algo Oye por cierto Cuando muere el piloto Que no tengo la imagen de él Lo siento Michael No te conseguí imagen Hay algo raro Con la película Porque Y Len dice Voy a solicitar Una extracción Pero luego Muestran Más adelante Que Trapper Puede manejar El hip Puede manejar La nave ¿Por qué no? No sé Se fueron O sea ¿Por qué siguieron Ahí dando vueltas? Eso no entendí O yo entendí Mala película O sea Claro Lo que yo supongo Que se refiere A que una extracción Después de que Hayamos terminado Nuestra bebada Pero claro Él puede pilotar Igual ¿Por qué no siguieron? O sea Mejor se hubieran ido Ya cayó alguien Bueno ¿Saben qué puede ser La excusa de todo eso? O sea Que puedan decir ahí Lo del legendario Lo de Warner En esos tres años Ocurrieron cosas De Godzilla El suco Al nuevo imperio Pero aún así Hay cosas que Por ejemplo Ese de ¿Cómo se llama? Del piloto Que era más relevante Igual cuando le picó El mosco Yo dije Uy no Acá seguro Se va a transmitir Una enfermedad Va a ocurrir algo Va a explicar algo Venga Algo así Nada pues O sea Igual yo concuerdo Contigo que Si hubo muchos chistes Que la verdad Ya es como que Ok Ya Ya se está perdiendo Un poco La seriedad Está bien que haya unos cuantos Pero ya es como que A veces si sentía Mucho rock También como que Y eso Me gusta rock Pero sentía como que Desnivelaba un poco La tensión Es que querían hacer Como que una escena cool ¿No? El tipo aparece Con la música Se hace el canchero Leo O sea No me parece genial No sé por qué Estoy viejo O sea Creo que también Eso también nos puede pasar Yo también Un poco Hasta yo siento que Dije ok ya Si vas a hacer una cool Yo siento que Quedó muy corto Como que no dejó Como que comenzó Porque ya con los Con los bichitos estos Diciendo Esa época de paramiento Y la cagada Pero luego Eso fue súper breve Ese momento Dije Ni siquiera para eso Puta madre No sé Yo extraño mucho El tono serio Y de realmente Miedo que sentían Los humanos En las películas De Godzilla La primera al menos Con Brian Cranston O sea Si veían a Godzilla Como una amenaza O sea Hasta en la segunda De que personajes Secundarios importantes Como la La asistente de Ay no me acuerdo El nombre del japonés Que muere De Serizawa Es su asistente De Serizawa La chica Bueno sí Pero cuando muere En la pelea De Godzilla Con Jidora En el hielo Y es que Dije como Ah O sea Acá en cualquier momento Cualquier secundario O personaje secundario Este Realmente relevante Puede morir Después Corre peligro Acá no pasa Ni mierda O si se muere Secundario Se lo toman Como un chiste Creo que Hasta en el rey De los monstruos Hay un montón De muertes De humanos Oigan Pero acá hubo Un montón de muertes En Brasil O sea Pobre la gente De Brasil Al final Nadie ha dicho Nada Vamos a recuperar La civilización De Rio de Janeiro Fue no Si no me equivoco Se va La mierda Rio de Janeiro Nada Terminó la peli Todos felices Y Brasil Otra vez El mundo está a salvo Este tema De De Lo que pasó En la superficie O sea No sé Todo se me hizo Muy O sea La premisa Fue muy fumada De plano De que Este Los Iwi Son los que hacen El llamado Porque Como se enteran De estos monos Que Ahora nos cambian Un poco el pasado De Godzilla Y de Kong Con lo que es De los cómics Yugambi Tú debes saber Más de eso Porque ya No recuerdo Tan bien No recuerdo Que haya habido Una guerra Entre Godzilla Y los monos O mejor dicho Si creo que hubo Una guerra Pero fueron Desterrados A la isla Calavera Y aquí te dicen Que han sido Desterrados A una especie De prisión Dentro O sea Debajo De la tierra hueca O sea Y parece que es Otro ecosistema Porque Hay otro cielo Hay otra tierra No sé Es medio confuso Supuestamente Es una zona Que no es Explorada Es como que la tierra hueca La tierra hueca hueca Porque es Uno dentro Más abajo todavía Y otro cielo O sea Como si fuera otra capa En un Pero pues Tenés que mostrar La tierra hueca Si me muestra Que hay tres pisos Más abajo Ya no me importa Yo le digo Ya ok Si existe Y se acabó Pero Si dijeron El infierno No existe Si dijeron Que era una especie De prisión O sea Porque Supuestamente Estos gorilas Estaban en una prisión ¿Por qué se ve Que hay gorilas Que pueden salir? O de última Hubiera salido Solo el monito El chiquitito Y tú dices Bueno Habrá escapado Por un agujero Porque es chiquitito Que se yo Y de dónde sacan alimento O cómo pueden salir Y estaban cargando rocas ¿Para qué? O sea No sé Yo me imagino Que cuando pasas Cientos de años Ahí ya te aburres Y mandas a la gente A mover piedras Y luego dices Como cuando mueves Tus muebles De tu sala Y dices Ahora muévame Estas piedras Para este lado Pero no sé Algo tiene que hacer Quizás era un gimnasio Y no nos dimos cuenta No estaban haciendo ejercicio Los gorilas estos Ah Porque hubiese sido De repente Ver monumentos O qué sé yo Pirámides Huevas Ahí como que el mono Está construyendo Dentro de su prisión Su propia ciudad Bueno Sus propios altares O lo único Que la raza ahí De esos simios Antes Para que lleguen A la isla calavera Habrán ido por el vórtice Lo único Que se me viene a la mente Porque después Es como que A mí me gustaba mucho El hecho De que sean Los trepacráneos Los que acabaron Con la raza de Kong Y que por eso Él tenía Este odio Hacia los trepacráneos Y incluso vio Como Uno de los trepacráneos Acaba con sus padres Aunque luego Recuerdo que en el cómic Este El personaje lo ve Porque los ewee Le dan una especie De brebaja Así Tiene alucinaciones Y por ahí Que fue un fanfiction De su mente Nada más Alucinando Y no es el verdadero pasado De Kong Y este pues Es el verdadero pasado Porque ¿Cómo se llama? Desde que salió La serie Monarch Como algunos Comis Precuelas Dejaron de ser Canon ¿En serio? Sí Es como que Estamos confundidos Porque Legendary En sí Ha sacado recopilación De los comis Así como En un solo tomo Como si fuera Canon Pero no han dicho Nada Y Monarch Contradice Algunas cosas De los comis Por ejemplo Hay el primer El comi Precuela De Godzilla 2014 Ya dejó de ser Canon Por Monarch Y ahora No sé Que había dicho Uno de los De la serie Que la cual Godzilla Aftershock Que viene a ser La precuela Del Rey de los Monstruos También dejó de ser Canon Por el tema Del Mutuo Prime Todo eso Y es como que Hay esa confusión Y todavía no se sabe Si lo de Monarch Va a seguir triunfando Porque yo La verdad No me pareció Gran cosa Lo de Monarch O sea Más sentido Y a veces Confusiones Y Contradicciones Y como momentos Resaltantes Nomás de ahí Pero después No Yo creo que Más adelante Ya veríamos Si continúa La serie Si se cancela Si se canoniza Ya ahorita Está como Todo entreverado Confuso Es como Agentes de S.H.I.L.D. Es y no es Algo así Algo así Está pasando ahorita Si funciona Se vuelve canon Si no Hay que dejarlo Un costadito Entre lo positivo Ya para decir Algo bonito Ah bueno Una última cosa Una última cosa Que no me dejó Tranquilo Cuando Kong Va a la superficie Al territorio De nuestro querido Rey de los monstruos Amo y todopoderoso Ser Godzilla A cambiarse su muelita Porque el mono Es mono Y no puede Pues no Godzilla De un garrazo Se saca la muela Si King Kong Tiene que subir A que le ayude A cambiarse Yo te he visto a ti Pedir ayuda Para ponerte un polo ¿Por qué Mi monstruo No puede subir A pedir ayuda Por un diente Es que yo te he dicho Que cuando lo lavo Se encoge Es la tela Complicado para mi Tu no has vivido eso A ver Si te tienen que sacar La muela A ver Si tu estás mal De la muela Tu te la arrancarías O esperarías Que un Venga alguien Que un Como se llama Dentista Que te lo quite O que venga A lo náufrago Que venga Daniel Y pum Te den un madrazo Para que te salga A lo náufrago Amigo A lo náufrago Así con el Con la patineta Con el Con la puerta Con la puerta Con la puerta No sé Con algo No pero En teoría También por el tema De la infección Yo me imagino Con Yo me lo sacaré Pero aún así Tendré Un dolor No es huevón Tampoco Sabe que Si tengo gente Ahí arriba Que me apoyó Porque Gingong Si es raciocinia Es inteligente Pero no está No ha entrado O sea es tan inteligente Que ha entrado Al territorio de Godzilla Y Godzilla Lo dejó ¿Cómo? O sea No es como que Lo dejó Porque lo que dicen Es como que No lo detecta el toque Es que también Cuando apareció en Egipto Cuando apareció en Egipto Ni bien apareció El superpoder de Godzilla También es medio pendejo Porque es como que Él reacciona A una amenaza O a una diferencia De poder Porque Claro Acá aparece Y luego Porque tiene el puño No es como que diga Ahora es más poderoso Voy para allá Por eso digo O sea No Debió haber aparecido aquí Mientras le sacaban su dientecito Ahí está tu Godzilla Pero cuando le conviene la trama Nomás detecta Mira Voy a pensar que Godzilla Estaba durmiendo Godzilla estaba durmiendo En ese momento Estaba distraído O estaba cagando Qué sé yo 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 ni contesto Llamadas Ah no A veces sí Pero no digo Que esté cagando Entonces es diferente Ok Y a mucho detalle Ok Bueno Toda la peli Godzilla es como que Espéreme Ya voy Ya voy Todo el rato Todo el trama de Kong Godzilla ya Un ratito más No les voy a mentir Todo se centró Demasiado En el Kong Sí Y Zuko En relación Todo eso Lo que también me Encuentro de Zuko ¿Ya estamos yendo A los lados positivos O seguimos con Bueno Vamos al lado positivo Vamos al lado positivo Porque Mucha tiraera Creo que estuvo bien Que se centrara En Kong El hecho de que Quería No sé Encontrar a alguien De su raza Que se sentía solo Sí Porque en los cómics Kong perdió a sus padres Tipo Batman Así que ¿Cómo se llama? Él sintió lo mismo Por Zuko Cuando el Scar Lo mató A ese mono gigante Que al parecer Era como que Estaba al tanto De este pibe Así que Simplemente como que Kong Se reflejó Yo siento que se reflejó Con él Por eso Al final decidió Adoptarlo Como que si fuera su hijo Protegerlo Buscar una igualdad Por eso Kong Como que Tiene esa trauma De lo que vivió De pequeño Por eso Tenía esa 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 justicia Aparte que quería Encontrar a otra gente De su raza Sí Aparte Exacto Decían que Diariamente Iba a explorar La tierra hueca Para encontrar A gente de su raza Ese trasfondo Que le dan a Kong Como parte De su desarrollo Está Bien O sea Me gusta El tema es que ¿Cómo lo mezclan Con esto De que Skar King Le hicieron La guerra A Godzilla ¿Hace cuánto? Hace millones de años ¿Cuánto viven estos monos? Bueno Supongo que Vieran muchos Quizás ¿Era Godzilla O era su pasado Dagon? Que era ¿Cómo se llama? En la cual Si o no En las primeras películas Dice que Un mutuo prime Antes de que naciera La mutuo reina Y el mutuo Macho Si o no Que habían Dejado los huevos Lo embarazaron A Dagon Si Si Los huevitos Y esa es la cosa Puede ser él No sé Digo Su antepasado Y algo que también Me gustó Es la referencia Más que nada De Mothra Con los Iwis Porque ¿Cómo se llama? Siempre No me acuerdo muy bien Todavía quedaba Todos los comics No me acuerdo muy bien Hace tiempo Volví a estar Con todo este rumbo De Godzilla Kong La cosa que Mothra es como Si no me equivoco Es como un ave fénix O sea Muere Lo renace Lo reviven Todo eso Cosas que debieron Explicar acá Cosa que No lo explicaron Simplemente Yo escuchaba gente Que decía Pero si Mothra No era Esa mariposa No murió en el 2 Claro Mueve por eso Era como para que lo digan Ni siquiera se acuerda De que en el En el post crédito Aparece un recorte De periódico Donde está el huevo De Mothra Que lo ha capturado Monarch Y eso lo dejaron De lado Oye Y eso tiene sentido Porque en los cómics También pasa lo mismo Ella muere Y en un huevito Es como que Sale Surge Y también me imagino Las películas antiguas Conste que No he llegado a ver Las películas antiguas Pero para que los cómics Yo no he llegado a ver Las películas antiguas Pero me leía Los resúmenes Y es una locura Las cosas que te Que te pone Ya luego Intenté verla Pero es que O sea Leer la historia Y imaginártela Con los efectos actuales Y luego ver la película Que son como unos efectos Cutres No es tan lindo Me leí como 7 películas Y luego quise empezar a verlas Porque son un montón Creo que son 14, 15 películas Si son muchas películas Si A mi me falta ver El Minus One Más que nada Uy Intenté ver Minus One Pero no llegué Y no lo he encontrado todavía En medios alternativos Digo Totalmente legales Obviamente Obvio Legales Claro Esta conexión de Iwi Con los Iwi Con Con Motra Para mi estaba Bien Pero esa fumada Faltaba explicar más O sea Es como que Está bien que estén callados Con señales Que se comuniquen telepáticamente Pero es como que Men Al menos que Alguien esté entendiendo O que Gia diga Mira esto Me están diciendo De que Para Motra Por eso me están invitando A que yo esté ahí Para Porque yo soy una de las Que puede despertar Pero no es como que Le hacen a que vaya Señales De que mamá No vengas A mi no me gustó eso De que Gia sea la elegida Porque ya sobrevivió O sea Si no sobrevivía A nadie de los Iwa Iwi Se jodió Motra Esa es la idea Pues de que Ella no iba a morir O sea Ella tenía que sobrevivir Es así Sí Como una elegida Algo así Y cuando se muera Gia ¿Qué fue? Se va a buscar a otra elegida A ver si hay O no No sé No me acuerdo muy bien Como es esto de Es responsabilidad O sea Es responsabilidad De Gia Reproducirse El siguiente salón De la profecía Y claro Pues ya Luego se sacan Otras profecías O sea Lo de Motra Dije Bacán ya Porque Dije Cuando muere En el rey de los monstruos Dije Pucha Yo sé que Al menos por lo que Por lo que me cuenta Y además Como que Motra Era un personajazo Pues no Era El rey de los monstruos Que hasta creo que Le cantaban O le oraban a Motra Y le daban fuerza Exacto Y tenían que explicar En la peli Que Motra Era la que calmaba A los A los Cómo se llama Los kaios Esa es su misión Traer paz Porque la humanidad Confían en ella Y ya Cómo se llama Acá quedó como que Como referencia Nomás por si Viste las películas Hostiles de esa generación Porque mi mamá Me lo dijo así Como que En la parte Cuando ellos están Dicen Hay un templo de Motra Y ahí me dice De que Claro La gente Como que le rezaba O le cantaba a Motra Y eso le da un power up También Exacto Eso tenían que explicarlo Acá O quizá lo han cortado Así para que Reduzcan la película Cosa que era fundamental Bueno no sé Pero Hubiera sido un plus Y eso Cómo se llama Más adelante Van a sacar un Comic Hablándolo Explicando algunas cosas Después de Godzilla vs. Kong En octubre No sé Pero O simplemente se va a explicar Algunos kaios Espero que se explique Un poco más de esto Porque la verdad que O sea No dijeron nada de Motra Creo que apareció Para teletransportar Allí a nada más Y listo O sea Ahí es escena ¿Dónde está esa escena Donde carga a Godzilla Por los aires Y Godzilla Baja con dos hachas En las manos Ahí está Vuestra mania Gente de titanes Es una hermosa Es que hasta la aparición De Motra Fue de la nada Yo pensé que cuando Ven el templo Y tocan lo que Viene a ser la pared Que camufla Esta parte De la ciudad Del hueco mundo Yo pensé Que ese era el huevo De Motra Que era Motra Lo que estaba ahí Y cuando comienzan a abrir Dicen No Motra ¿Qué están haciendo? Yo también Igualito También pensé lo mismo Van a ser siete vecinos Van a ser siete vecinos Dije No Faren ¿Qué están haciendo? Sí Vaya Vos tampoco Están viendo cesárea Están haciendo Porque Gia Gia es la que lo rompe ¿No? Sin asco Sí fe Dije No ¿Qué estás haciendo? Van a ser Con su patita mala Dije ¿Qué están haciendo? Ah madre Pero sí Yo pensé Ah Se huevo de Motra Dije Ah no No era Motra Y luego que aparece De la nada Así Fue como que Ah Bueno Bueno ya está Apareció Se acabó No hay más misterio Igual me gustó Que apareciera Pero dije Como que Un poquito más de Misterio Métale sabor A esa vaina ¿No? Sí Ahí faltó mucha explicación Es que mira Yo creo que Por eso todo el mundo Continúa Continúa No 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 está bien Sí faltaron explicaciones Como dices La cosa porque Ah ya me olvidé Ya me olvidé lo que iba a decir Bueno lo que yo quería decir Era que Hubieran continuado con el hecho O sea con lo que dijeron De que había un huevo Y que lo tenía Monarch Y por ahí A partir de ahí Quizás de que Gia O sea los Los Iwis Le Le digan a Gia Que puede despertarla Que puede despertar a Motra O que estos Iwi Sean los que van hasta el huevo Y le cantan al huevo Y despierta a Motra ¿Me entiendes? Pero no Gia Solo O sea es que Eso es lo malo Cuando de una película No se les ocurrió esa idea Y luego a la siguiente Tratan de meterla de golpe Si de repente en la anterior Hubiesen dado indicios De algo así O sea eso es lo malo Porque cada película Se les ocurren nuevas cosas Y oye pero en la anterior No habló Qué chucha Dale nomás Eso es lo malo Si ya desde ya te hubiesen dicho Mencionado algo De De repente Una elegida O algo así O que O que siempre hay un Un inu Estos pobladores Este Con relación de Motra A lo que te refieres Que Godzilla vs Kong Debería haber tenido Una escena post créditos Algo así Aunque dejen el guiño Y que nosotros digamos Oye pero nunca dijeron Nada de eso Y en esta película Ah era Gia Oye pero sería alucinante De que los Iwi Se comunicaran O sea Serían para mí muy locos De que los Iwi No hablan No hablan No hablan Pero si canten Si a mí me hubiera gustado Que cuando aparezcan Motra Estén cantando O cuando estaba arriba Y de repente Dices Ah es que Se guardan sus cánticos Para Motra Será un tipo de energía Que expulsa Eso hubiese sido bonito ¿No? Que no O verdad no entiendo ¿Es Gia la que es muda? ¿O son todos mudos? No sé Son todos Todo eso Es un pueblo de mudos Al parecer ¿No? Porque yo pensé que Gia Por el trauma De perder a toda su familia Había quedado muda No bueno Al parecer todos son mudos O sea No sé Pero los Iwi De la isla calavera De la película Me parecieron más Más graciosos O sea Parecía que eran Mudos porque sí Porque ellos Podían comunicarse Con miradas Con su cultura Sí seguro Y aquí ya te dicen Que no Si hablan telepáticamente Pero entre ellos Nada más telepáticamente Sí Se hacen los pendejos Porque luego La líder Al moreno Le trata de decir Como que Se mira la mierda Le dice Yo pensé que telepáticamente Le iba a decir Y íbamos a escuchar La voz de la líder Pero está como Los tres piramides Los tres piramides Se mira la mierda Nos vamos a morir La tal que le dice ¿No? Y el negro Yo vi que la chica Le hizo así Y él dijo Ah claro El centro gravitatorio Se va a deformar ¿Qué momento Le dijo todo eso? Y yo le dije ¿Qué quieres coger conmigo? Yo entendí eso Yo le he dicho eso Que cojamos Pero se está acabando Pero se está acabando el mundo No puedo No sé ¿Dónde? En estos entereros Has dicho Esa chica me está abrazando Obviamente ¿Qué chupada Marga? Tú cualquier cosa La interpretas así Pero Eso lo hubiera entendido Cualquiera Pero no sé Como el negro Entendió De que había que modificar No sé qué cosa La piedra Y estos aparatos Tecnológicos Para hablar con Godzilla Cuando te dicen Que los seaweed Están más vinculados Con Mothra No sé Me hizo todo Muy confuso No tendrían que haber Complicado tanto La trama En ese sentido Luis Q Me dice En la 2 Supongo que En Godzilla 2 No insinúan Que Mothra Está conectada A las gemelas chinas Que trabajan en Monarch ¿Quiénes gemelas chinas? No, no, no No me acuerdo Las que murieron Pero esas gemelas chinas No son Una referencia A las hadas De Mothra Creo que Mothra Tiene dos hadas Que la acompañan Por eso Hace referencia A las que cantaban Para invocarla No me acuerdo muy bien De verdad No podría confirmar No sean abusivos Con nosotros Que no hemos visto Las películas más antiguas Del Monsterverse Yo recién me puse Al día En esta semana Con los cómics Es como que Dejé todo lo de Godzilla La gente Ha salido un cómic Precuela ¿No? De esta película La presa Sí, el Cazador de Titanes Ah, ya Eso lo voy a ver Lo que me gustaba De esto de los cómics Es que le dan Como un Los humanos Tienen una explicación De sus motivos Y los villanos También Y bueno Más que nada Simplemente es para saber De que Godzilla se fue a dormir En Roma Y se va a enfrentar Con Godzilla Y nada Un Cazador de Titanes Un millonario Que perdió a su familia Y quiere venganza Contra Contra Kong Así que No, contra cualquier titán Está capturándolas Y eso Otra cosita Que me causa gracia De la chica La protagonista Es que Cuando está en Monarch Diciendo de que Este Algunos gobiernos El italiano Para comenzar Está como que Le echan el ojo A los titanes Para querer bajárselos Y así Están aprovechando Cualquier cosa Obviamente Godzilla Claro Mata al monstruo Pero antes de eso No están peleando En la playa Precisamente Antes tuvo que destruir Abrir un nuevo Bypass Hasta el centro de Roma Abrir toda una carretera nueva Por donde pase Claro No es que va de puntitas ¿No? Como un gato Así ¿No? Oye Con cuidadito Se levanta la falda Y caminó Y dijo Ay bueno ¿Dónde me echo? Acá en el coliseo Y al final Le gustó el coliseo Hay que imaginarnos Como si fuera un gato Pues dice Es mi casa Voy a cuidarlo Voy a mimir ahí Tranquilo Para que sea redondito Pero aún así Si uno sale Yo me imaginaba Que iba a destruir Parte del coliseo Pero no Como que lo cuidaba Pero bueno Son detallitos Claro O sea Obviamente los gobiernos Se lo quieren bajar Porque si hay una pelea En tu ciudad Godzilla Solo antes de comenzar La pelea Ya destruyó Ya hubo un nuevo San Juan Una nueva Panamericana Ya Igual que En Rio de Janeiro Nomás Ok vamos a pelear No pasa nada No pasa nada Destruyeron la mitad De Rio de Janeiro Otra cosa es que no lo mostraron Como en otras películas O sea No tuvimos ese vínculo Con un personaje Que sufre los atentados Lo cual hubiera estado Excelente Ver de cerca Esa perspectiva humana No tan fría Como los protagonistas Porque Al menos en la película La primera de Godzilla Yo me sentí Bastante identificado Con el bando De los humanos Por Brian Cranston Que él Perdió a su mujer Por el incidente nuclear Luego te das cuenta Que fueron culpa De los monstruos Él trata de descubrir Todo Él O sea Ves el ataque De uno de los mutos A través de los ojos De Brian Cranston Y como creo No me acuerdo Si trata de salvar A su hijo Y por eso Cae O trata de salvar A alguien Están en la planta nuclear Y creo que es uno De los mutos O Godzilla Cuando están en mecha Que se cae el puente Y cae Claro O sea En Godzilla 1 La 2 No tan bien Pero en la 1 Que hay muchísima Mucha participación De los humanos Está muchísimo mejor llevado Hasta el mismo hijo Este Cuando Es hermoso Como se ve Cuando saltan del avión Todos los soldados Y luego cuando están Recuperando la bomba Y los soldados Van muriendo Y el pata La va sufriendo Todo Y bacán pues ¿No? Chévere Pero acá O sea Literalmente se toma La muerte de los personajes Como si nada O sea Ya es mucho Lo hagan Aligerado demasiado Ya Siempre Siempre les cuesta Estas putas películas Ahí manejar El tema de los humanos Ay no Como mi hermosa Pacific Ring Oye Al mínimo Los humanos Si querían No sé Hacerle la mecha A Godzilla Hubieran puesto Un robot gigante Y que Godzilla Lo destruyera Pues no sé Porque solo creo Que lo siguieron Con sus helicópteros Ya hicieron esa película Ya No pero Pero bueno No sé No puede haber un crossover Con Pacific Ring Yo creo que acá le han dado Más relevancia A Kong Me hiciste acordar Porque O sea No tiene tantos villanos Como tiene Godzilla O sea Yo siento como que Igual A Kong se le veía viejo Yo siento que quizá En la próxima peli Quizá ya Fallezca No sé ¿Qué? Oye pero si Scar King ¿Cuántos años tiene? Si ha peleado con Ah cierto ¿No? Con Godzilla Hace miles de años Aparte de la isla calavera Que supuestamente pasó Hace 30 años Creo 40 años La película de la isla calavera Kong tenía Era Dijeron Está en la pubertad Kong Y ahora me dices Que ya está viejo No 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 Yo lo sentía aquí Un poquito Bueno seguro Será por las canas Todo eso Que se le veía Pero no has afeitado Ah ya Eso es otra cosa Está más descuidado Ah si Eso es Pero bueno ¿Cuál es el siguiente tema? El siguiente tema Es Lo viando Lo viando La posición de Kisscar Me mazo Antes que nada Cuando se dice Ese wey Se quedó en la escena Post créditos Me mazo Ese wey Creo que El Night of the Card I va a seguir El Night of the Card Ay Me me donde se ríe de él ¿No? Me mazo Me mazo Me mazo Ahora Ya lo van a sacar Muy pronto en HD Cuando la película Esté digitalizada Para Ahí el meme En HD ahora Mira Este trasfondo Del villano Estuvo O sea Como te digo No me cuadro del todo Pero al menos Le dieron un trasfondo O sea Eso de que Los expulsaron Pero después Ya Ya no entiendes nada ¿No? ¿Por qué siguen ahí? ¿Qué está esperando? ¿Por qué controla a Shimo? ¿Por qué no me cuentas eso? Ah si Yo quería saber Cómo capturó a Shimo O sea A Shimo ¿Cómo se llama? La madre de los titanes Y uff Ahora que apareció Shimo Al menos No sé Hubieran dicho De que después de que Ella congeló a Jidora Y ahí si me hubieran mojado Sí O sea Eso Shimo estaba muy débil Y por eso la capturaron Claro Eso hubiese sido bacán Una presentación así Y luego dices Ok La tensión está acá Por eso Jidora estaba congelado Todo está conectado Y Claro Porque hasta te dicen Que por Shimo Fue que comenzó La primera era de hielo Sí Hay una mención O sea La ponen súper poderosa Claro Y por eso le hacen Como que la mecha A Godzilla También que es más grande Que Godzilla Entonces Hubiese sido bacán ¿Cómo estos putos changos mugrosos Capturaron a Shimo? Y con esa cosa ¿Qué es esa cosa? ¿Por qué puede controlar a Shimo Con esa cosa? ¿Qué mierda es eso? Díganme que hay más de esas cosas Dime No sé Que es un cristal de su espalda O algo Es que estos changos No pueden ni hablar ¿Cómo vamos a saber? Tienen que controlar una manera De repente En una parte que están Están explicando todas las historias No lo son ¿Sabes quién podía contar todo eso? El changuito Pero ¿Qué sé? Tendrían que ponerle subtítulos De que hablan en idioma chango A menos que Gia la entienda El Zuko El Zuko entienda también a Gia ¿El Zuko? No, no Pero puede comunicarse con Kong Bueno, en idioma gorila Y ponerle subtítulos Porque O sea O si no en las paredes Eso, los jeroglíficos Claro Si ya me están contando cosas Que por alguna razón Saben toda la historia Al menos Dibujen más Pequecuéteme más historias De qué pasó O pongan uno De la tribu Tribu Iwi Ahí disfrazado de gorila Hay un tipo Viendo todo lo que pasa Y luego va con el chisme No sé pues Pero Necesitamos más explicación De esto Siempre Siempre que Con estos jeroglíficos Te cuentan ¿Cómo mierda saben esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo saben que pasó todo eso? ¿Cómo? ¿Cómo se enteran? ¿Qué les contó todo eso? Drogas No sé Como que Y lo tienen escrito Por años ¿No? Y luego Zuko Se va a encontrar Con Kong Y se van a liar Y van a Van a destruir A la serpiente Todo está jeroglífico Ya está en la pared No se spoilean todo Así como estas profecías Paso su Estas profecías De De que Gia es elegida Mejor Siento que Tendrían que haberle dado importancia A la tribu Iwi No a Giazola A la tribu Iwi Y a sus poderes Si le dan su importancia Si le dan su importancia Pero es como que Debieron explicarlo mejor Si Igual Un poco sacó del culo todo Pero dije Bueno Aparte estaban muy blancos Y muy aseados En un lugar donde No hay ni agua Creo ¿Qué vas a decir? No sé El agua Menos en la naturaleza Tampoco viven Ni siquiera se ve como Como Eh Como Como viven Nada se ve de esa tribu O sea Al menos La isla calavera Tenía un poco de sentido Pero esta tribu ¿Por qué viven ahí? ¿No? ¿Por qué no se mudan? Bueno También a dónde se van a mudar Pero no O sea O que digan que Somos las que llaman Y protegemos a Mothra ¿Por qué no contaron? No sé Por eso se están viviendo ahí O sea loco Tienen tantas cosas Para contar Es como Una parte Podrían decir No Eh Hubo tal separación Debido a A No sé Un fenómeno Sísmico Un monstruo Y la mitad de la tribu Se fue a la isla calavera Eh Podrían explicar Tantas cosas Pero O quizás Que expliquen De que había una tribu Que sí estaba En la superficie Para que avise Cualquier cosa O sea De Exploración Algo así Que tengan su contacto Por ese vórtice Claro O sea que la tribu De la parte de arriba Tengas una función También Exacto Pero ahí es como que Porque igual Esta idea ocurrió Pucha Poco Mucho después O sea La isla calavera No van a explicar Todo eso Porque recién Esto de los vórtices Se lo ocurrieron Desde Godzilla vs Kong Es como que Un poco ahí Debieron haber trabajado Toda esa Porque incluso En la isla calavera Está este Grabado en la pared De un Godzilla Contra un mono Y los humanos Ahí alrededor O sea Podrían haber explicado Algo de eso Si Y sabes La cosa que en la serie De Monarch En si su objetivo Es explicar los huecos Y la cosa que Esta primera temporada Ha dejado más dudas Que Puras explicaciones Y vamos a ver Que onda con la segunda Temporada No sé si ya Si ya se ha confirmado Vamos a ver Si va a explicar Chale Ya la cagué Esperemos nomás Porque ¿Está en Amazon Prime? No En Apple Con razón No puedo ni verla Loco O sea Ya cuántos servicios De streaming Me van a Me van a chantar Ahora si tuviera Un buen amigo Llamado Pazuzu Claro pues Hay que compartir Así Una familiar ahí Que ahora le está yendo Bien laboralmente Todo un empresario Él Ah su Ahí Ahorita está modo humilde Gente Pero ustedes no saben Ahí cuando sale Con su lente negro Con su Con su Terno A nivel socioeconómico Del stream Por eso está con su Con su cigarro ahí Él dice Este es cine Él se cree cine Ya En efecto es cine Ahora Chicos ¿No les pareció O sea Lejos de la fumada Esta de que le pusieron Un power up En el brazo A Kong Justo en el brazo De que se había lastimado ¿No? Y que justo Para armarlo Había Estaba en el ¿Cómo se llama? Donde habían destruido Pero no tocaron La parte Donde estaba el brazo Felizmente Sí Ahí muy conveniente Demasiado conveniente Lo sentí Pero bueno Son Ahí ya como que Mira Lo del hacha con la escama Lo del hacha con la escama Lo sentí conveniente Pero digo Bueno A alguien se le pudo haber caído Su hacha con su escama Pero esta fumada De que Le construimos un brazo Para No Debieron Debieron pensar En otra cosa Es un deus es máquina Porque o sea Literal A diferencia De cuando El veterinario Trae a los bichitos Ya cuando llegan Al menos Te dicen Que él Conoce las especies Y ahí está justificado O sea Está muy bien Que él venga así De manera Como dice Deus es máquina Como para salvar el momento Porque su conocimiento Sirvió de algo Claro Porque al menos Ya te dijeron De que él conoce a la especie Te sabe su nombre Sabe de que no los van a atacar Si viajan con ellos Bacán Pero que luego diga Ah pero el proyecto Apolo Este puño de mono Es como que Justo Justo ahora Porque de repente De un inicio Que el moreno hubiera dicho Entre todos sus fumadas Pero estoy Tengo una profesión de monar Que la cosa ¿Cuál es que es el proyecto Tal Que esto que el otro Que lo mencione al menos Como para que quede Antemano Que existe Cuando le pusieron el diente Pudieron haber dicho Pero lo tenemos inconsciente No podríamos ponerle El brazo Este de ahí El proyecto Una mención Que digan Y como va el proyecto Tal que esto que el otro O que digan No es parte Este Que como parte Del proyecto Hemos investigado Tal O sea Ya hay un antecedente De que existe eso Pero no justo En ese momento Ah el proyecto Apolo de mono Y aparezca de la nada Ay Dios No Pero bueno Igual sabes que Esperemos que monar Explique eso en la próxima Sí Ahí vamos a ver a monar Construyendo el brazo Y lo de monar Como conchacemos esto La puta madre Ahora más chamba O sea Como explicamos a la gente De que vamos a invertir Para Para hacer a un titán Más fuerte todavía Y poner Más riesgo a la humanidad ¿No? Como explicamos eso O sea Porque lo que dicen Tiene sentido Es que como que Entre todos los titanes Este Kong Es con quien pueden tratar Que eso ya es mucho Decir de lo demás Y obviamente Godzilla Es mucho más poderoso Pero no entiende razón Pues para él Es como una fuerza naturaleza Él va Hace lo que tiene que hacer En la mierda Y se acabó Si tiene que aplastar Media ciudad Lo hace No es ni bueno ni malo Y eso Kong sí se puede tratar Pues al menos Pero Kong ya no vive En la superficie Vive en la tierra hueca ¿Quieres que le gane A alguien que le rompió Su máquina? Le rompió Pero por eso Le arman Le hacen cositas Y eso Que en el cómic precuela De esta película Aparece que Están construyendo Un robot Ese robot Que se llama El cazador de titanes O sea Al menos Que hayan agarrado Sus pedazos Algo Y hayan dicho Nosotros ya hemos Hemos recolectado Ahí sí Porque Mira por eso te digo Mejor hubieran puesto Un robot gigante Peleando con Godzilla Que Godzilla lo destruya Y que Kong Agarre un pedazo De robot Y dice Póngaselo Arme Listo No ¿Qué fumada? ¿Qué fumada estoy diciendo? Como dice Luis QM La cadena del mono El puño del mono El mono El mono Pero qué bueno tan mal Qué buen memazo Era puesto Hay una escena Donde Godzilla Y de pronto Godzilla Improvisó Un puño Con un puño Una ardilla Y una cuerda Siempre Los detalles Que tienen Que están ligados De alguna manera Con los humanos Siempre tienen algo malo O sea Pero La pelea de Kong Contra King's Car La primera mecha Me vacilo A mí también Mucho O sea Como la participación De todos los gorilas Al ver Como si fuera un coliseo romano Y su actitud De Bueno Los hombres Cuando decimos Pelea Pelea Así Sí Lo único malo O sea A mí me pareció Al comienzo Que King Scar O Scar King No sé cómo se dice Era mucho más grande Que Que Kong Y de repente lo vi Y era más flaco Es más larguirucho En realidad No es que sea más grande Es mucho más ágil Es como El El flaco alto Y el otro es El El chato mamado No tanto chato Pero bueno No tan chato Pero no tan chato El mamado Si no como se ve Mamado Se le ve más bajito Todo eso Como Rocky Contra 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 Crit creo ¿No? Contra Claro En la En la primera En la anterior esa Que le hice Bueno o sea Crit te va a pegar Como 10 veces Pero tú dale uno nomás Y ya está Es la velocidad Ante la fuerza Pues Y aparte que es súper ágil Con su cadena de mono Y este Y lo hace cada Ya el golpe final Es cuando saca A Shim Ah si El Shim Tengo imagen De Shim Pero así Bien Bien Escondidito Ahí Ahí se Ven para acá Mami Dice La pelea Si me gustó La de final La gente de Brasil Pobrecito Ahí nomás 10 ya perdieron Por sapos Ya En vez de irse corriendo Están mirando Pues yo imagino Los brasileños Viendo esa película En el estreno Porque creo que No se dijo nada De que iba a salir Brasil O si salió En los trailers O en un avance No lo sabía Pero yo imagino A los pobres brasileños Oh solo Mi país Oh fruta puta Que está pasando Yo no Yo no Me di cuenta Que era Brasil Porque no sonó No me sonó No veía la gente Bailando en las calles Papu Voy corriendo Pero voy bailando Creo que Sale Cristo Redentor Creo que si Creo que si Una toma sale Porque la cosa que A mi me gustó Que sea Brasil Porque en los comics Si no me equivoco En Godzilla En el infierno Hay una pelea De Space Godzilla Con Godzilla En Brasil O sea Todo el mundo Está destruido Pero Brasil Era lo último Que quedaba Y yo como que Ah que chido Una referencia Una chévere Poder destruirla Pero o sea Las peleas de los monstruos Estuvieron de puta madre Bacán Excepto Excepto que Yo sentí que Por momentos No los sentí tan grandes Porque el movimiento Era demasiado Muy rápido Si se me acuerdan En películas anteriores Ellos se movían Lento Por su peso Y te daba Esa sensación De que eran gigantes Ya Godzilla Está OP O sea Está más ágil Tiene que estar más ágil Ahora Rápido Se tiró un clavado Desde un cerro Y la dos hacha La dos hacha Ok no Con la dos hacha Todavía ahí Baja Vamos y cuando estaba En ese cerro Dije Ahora pelargo a tu huevón ¿Cómo vas a bajar? ¿Por qué sube? Yo pensé que iba a bajar De panzazos Deslizándose como pingüino Se tiró un clavado Y dije Ah carajo Me cayó el hocico Y dije Chucho cuando puede hacer eso Godzilla Ya lo veía demasiado rápido Contra King Ghidorah Y ahora acá se mete clavado No jodas Y se destruye ese puente Yo sé que él puede sumergirse Y esquivar ese puente Mi chango lo hubiera hecho Fue nadando Bajándose puente Destruyendo Matando gente En las carreteras Tiene que construir Un puente más alto Vamos A mí Aunque en esta pelea También me gustó Que aparezca El suco El changuito El deus ex machina Ahí con la chita Y chichich No Las escenas del changuito Me gustaron Casi todas O sea Desde el momento más emotivo Cuando pierde a su padre Bastante Bien hecho ¿Era su padre O era alguien Que un gorila Que si lo estaba cuidando? El que sea Se ve que le dolió Y que después Aquí me queda Me queda Kong Por eso Kong Se empabiló Pues dijo No aparte El changuito Lo ayuda un montón Le dice por dónde escapar Y Como que al comienzo Lo quería que Hacer que Kong No era Ya se cagó Ya se jodió Cuando está en el lado Como que Si se ven acá Y aparece Y sale volando Yo dije Oye Este changuito Como que algo Algo trama Díjelo Al menos sospechoso El changuito Hacía sus caritas El que los unió Fue el ceviche Causa El ceviche Los unió Su cevichazo Ahí Kong le dijo Su ceviche Pero bueno Terminaron Pero si Para mí Estuvo bien épico Esa alcanzada Rápida de Kong Y con la serpiente Si Chévere Esto también me gusta mucho Todas las escenas del changuito Es más Desde que Kong intenta acercarse Y le muerde el dedo Todas las escenas del changuito Me gustaron De sugo Como se le acerca Le muerde un dedo Chango de mierda Pégale Cachetadona Acá Ángelo Tomero Fuente Dice Los brasileños Cuando aparece Kong Y Scar peleando Eo Macaco 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 Chile ¿Qué más hubieran Mejorado Ustedes A ver A la trama Que le hubieran Agregado Yo explicaciones O sea Con modificaciones De la narrativa Yo creo que Muchas cosas No hubieran quedado Como O sea La gente que no conoce Nada de esto Es como que va a estar Con cara de What the fuck ¿Por qué? Bueno Vamos a ver la pelea De Tara Chévere O sea Es como que Sentí que Debían Debían A dar más Explicaciones Bajarle un poquito Los chistes Nada más Y como se llama Ah ya me olvidé Lo último que iba a agregar Continúen Quizás me acuerdo ahorita Pero a mi hubiera Estado interesante De que Explorar un poco más Eso de que el gobierno Quiere acabar con Godzilla Si Es como que nos quedó eso O sea De monar Sus intenciones Pero el gobierno ¿Qué onda? Los gobiernos del mundo No van a decir nada Que han hecho un trato O sea yo entiendo Que monar Defienda a los A estos mutos Los quiere estudiar Y todo Pero el gobierno O sea no va a estar contento De que bueno Dejenlo libre Que destruya Meo país Y luego se vaya Este monstruo Ah no Creo que si Habían explicado una parte De decían que el gobierno Quería adquirir monar Para manejar todo esto Pero ellos decían Como que Ellos lo quieren hacer Por su conveniencia Nosotros Somos los que Sabemos como proteger No sé Algo así No sé un carajo O sea Pueden asistir Pero claro Es totalmente lógico Que los gobiernos Pues quieran La información de monar Para destruir A los monstruos Aunque También puede ser Un arma de doble filo O sea también Algunos gobiernos Quien sabe Ahí pueden usarlo Para su conveniencia O para declarar guerra Para invadir países Hubiese sido De repente interesante Que planteen ese dilema ¿No? De que Eh O que aparezca una escena De la ONU Que todos se están uniendo Y que han conversado Con monar Para Porque es algo Que todos los países Están afectados Y tienen que ver Una manera De cómo manejar esto Igual Y para construir Otro robot gigante Ahora dos Bueno Pero Bueno chicos En resumen La película Estuvo Entretenida Si te gustan Las peleas De monstruos Es entretenida Sí Es bien entretenida Es bien entretenida Poco tediosa La primera hora Que es de los humanos Focalizados Sobre todo porque Hay cosas innecesarias Innecesarias Sí Sí Para mí el personaje Del podcaster No me acuerdo su nombre Bernie Bernie Totalmente innecesario Sobraba Obviamente sobraba No tenía nada que hacer Literalmente Podían mejorarlo Yo sí siento que podían mejorarlo Yo creo que tendría Su inclusión Tendría que haber sido Más orgánica Sí Que el tipo Lo hubieran puesto a trabajar No sé De trapeador De limpieza No importa De monar Como estaba así De limpieza No sé Claro Y que por Por querer saber Está ahí ¿No? Y sigue Pero con lo que le dieron La película No hizo No sirvió para nada Estuvo sobrando totalmente O sea Como el factor comedia Yo lo sentí Sí Pero o sea A mí me gustó Perdona Perdona La explicación esa De que él está grabando Y el veterinario Le dice Pues de que Mira O sea Esa parte sí me gustó De que Si tú muestras esto A la humanidad Lo de la superficie Cuando vean esto Van a querer ir acá Y mira Todo lo que ha pasado Con anteriores tribus Como han cambiado ¿Cuántas tribus Han sobrevivido Al mundo? Pues le dice Sí Eso Esa parte sí me gustó Mucho Eso estuvo bacán Eso estuvo chévere Sí ¿Cuándo le dice eso? Claro ¿No se acuerda? No Cuando dejó ya de grabar Porque él estaba grabando Todo el rato Y hubo un momento En la cual Estaba grabando La tribu Todo eso Y justo El veterinario Ah ok ok Cuando ya habían encontrado A los Cigui Sí Ya habían encontrado A los Cigui Pero si Si hay tribus Todavía en el mundo Sí Por eso ¿Cómo se llama? Pero ¿Quién sabe Que otros gobiernos Pues La tierra hueca Algunos van a querer Reservarlo Otros van a querer Cambiarlo ¿Quién sabe Cómo van a reaccionar A los Ciguis? Ajá Se perderá la tradición De cómo despertar a Mothra Algunos se van a aprovechar Para despertar a Mothra Son un montón de temas Hay un montón de temas Que se pudieron haber tocado Pero que se dejaron Totalmente a un lado Para centrarse En estos monstruos Que no estaban en prisión O sea Dijeron que estaban aprisionados Pero no estaban en prisión Podían salir O sea Yo lo tomé como Que estaban medio palteados ¿No? Porque estaba Godzilla arriba Este Y luego Bueno Y bueno Y básicamente era como Que no los encontraban Porque estaban ocultos Pues no No tenían salida Supuestamente Pero supuestamente Godzilla Los aprisionó O sea Lo que entendí Fue como que Los mandó Al hueco mundo Los mandó Al hueco mundo Y luego Los Iwi Los Iwi Este Usaron esta Para el camuflaje Para que No encuentren Dónde viven Exacto Los calles Los portales Para salir al mundo exterior Ah También eso Yo entendí eso Más que eso Esa explicación Ah Más que eso No sabían O sea Que no sabían Cómo salir Ajá Porque no 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 hay portales Así nomás Pues Salvo el Y ellos están Como ahí Vigilando Pero luego te dicen Que en esa zona Hay como 20 portales Que conectan a todo el mundo Claro Pero por eso Están ocultos Tras esta pared Que pensabas Que yo pensé Que era el huevo de Motra Pero es como Es una pared de camuflaje Sí Pero ahora ya todos Saben por dónde salir No Motra al final de la película Acuérdate que Motra Hace la pared La pared Que no sirve de nada Pepe Se puede traer Como si nada Quién sabe Mira Ellos dudaron Si o no Bernie dudó De cómo se llama De qué Lo toco No lo toco Qué nos puede pasar Ese factor de confusión Quién sabe Aparte ahora es con Con Shimu Y Miniconcito Quienes están liderando Los monos Y saben que no van a subir A hacer la cagada Porque está con liderando Sí Con ya sabe Y se podrían buscar Un mejor hogar Que esa es una Quién sabe Pueden mejorarlo O van a quedar ahí Viviendo Y van a ver Una manera Saldrán Ahí En esta caldera Vamos arriba O sea Arriba En el segundo piso Del hueco mundo Hay mejores cosas Hay más monstros También Y tienen a Shimu Tienen a Shimu Qué mierda van a hacer No sé No me gustó mucho Que controlara a Konja A Shimu Porque siendo La madre de los titanes Tan poderosa Y ya no está Ese cochino cristal Que la controlaba Que nunca explicaron Cómo la controlaba Que se someta a Konk Bueno De verdad agarró cariño Pues no sé Si al final Le hace cariñito Como si fuera su perro Ella como vio De que lo salvaron De la prisión Por eso A Skarkin Lo congeló Por Rabia O sea Konk La salvó Ok Pero todos los demás Monos de ahí abajo Han participado En su tortura No porque todos Todos veían Salvo los guardias Porque son guardias Son chambos Si le tenían miedo A King's Car Y hasta a Shimu Cuando Yo solo obedecía A órdenes Los gorilas Claro Y cuando a King's Car Le usaba el cristal Shimu decía No no quiero Oh la mierda Y ya está bien Y ahí así Siempre como que Al segundo Tercer intento Shimu obedecía O sea Esa parte Si no era como que La primera Shimu trataba de resistirse Pero Y no nos contaron Nada de Shimu Cómo llegó ahí Qué hizo Andes Nada Eso faltó Hay otra oportunidad De expresar De que O al menos Que estén guardándolo Para una siguiente Aunque no lo creó O sea O sea No es como lo de Marvel Que tiene una planificación Larga Es como que Ya se nos van a ocurrir Algo Si tiene éxito Ya Que recién se nos ocurra Algo Bueno Yo estoy entendiendo así No sé Es que eso es lo malo Que es como que Piensan en la película Que están haciendo Y ellos saben Que van a hacer más Pero piensan solamente En esa O sea No era como la de Godzilla Que si ya te planteaban Para una segunda Acá es como que Hacemos este Y luego En base a lo que hemos hecho Ahora qué hacemos ¿No habrá afectado La huelga de escritores A esto? No, ¿no? No creo Quizás Oye Ya pasó hace mucho Pepe La huelga de escritores Ah, bueno Pero quién sabe Quizás Ya tenían el guión Y tenían que grabar rápido Así que En esa época Quién sabe Igual las consecuencias De la huelga Se ven este año Porque todo lo Si la huelga fue el año pasado Afecta a todo lo que se pensaba Estrenar este año Creo ¿No fue en el 2017? No No, ¿qué hablas? Eso fue otra Fue el año pasado La La Esto ha sido más que naco Por las inteligencias artificiales La de la IA La de la IA La de la IA Sí, por eso los escritores hicieron huelga Los actores también Todo por eso Sí, pues ¿no vieron el guión que escribió la IA de Madame Webb? Puta esa hueva Bueno chicos Yo hasta ahora no he visto Madame Webb Y esto que yo soy esto de superhéroes Todavía no lo he visto Es que me la han bajado tremendamente Es que no tengo unas ganas de verla Porque lo mismo me pasó con Morbius Yo dije Estaba emocionado Bueno Morbius Vamos a ver ¿Qué onda? Porque en sí Morbius en los cómics No es tan relevante Pero dije Bueno en la película quizás le saquen provecho Y leí los comentarios Pero la gente decía Y dije No Mejor lo espero Espero a que ¿Cómo se llama? A que lo suban en algún streaming Algo Y ahí recién lo pude ver Pero es como que No No sé No quiero repetir la misma historia Como Ay man Webb Tanto así Tanto así Es peor que Morbius O igual No yo creo que tenía más expectativas Con Morbius Que con man Webb Creo que como uno Uno iba esperando más de Morbius La decepción fue más grande ¿No? Como yo fui a verla Y no esperaba nada De esa película No sabía nada Me fui con lo mismo ¿No? Con nada Yo siento que Kraven También va a cometer el mismo error Sí La verdad es que sí Ya con Desde Venom 3 Yo creo que quizás Todo cambian el rumbo O si no Ahí van a ser su último intento Y ya Para mí Venom 3 Va a ser un fracaso O sea Es como que la gente con Sony A nivel de Live Action Es como que Están como Pausados Es como que la gente duda A nivel de Marvel Venom 1 me gustó Venom 1 me gustó Pero para mí Venom 2 es caca De Sony Live Action Debe estar así como el meme De Tricks De Spadeo Mágico Viendo a los Sony animados Ay por qué no puedo ser como tú Le dices ¿No? Porque estos películas Hicieron un éxito La mía no Sí Sony Lo de las películas animadas Creo que Su cambio fue Después de que sacaron La película de Mojis Como que de ahí Cambiaron totalmente Un giro de 180 grados De la animación Y yo creo que A partir de Después de esa peli Es como que ya Empezan a surgir Pelis buenas De animación Es que también Ven pues que Sale Arcane Salen series Animadas Que suben la valla Y a ver Igual no es como que Sony Haga todas las películas animadas Sí claro Tienen el sello de Sony Pero no es como que Sony haga todas Hay estudios Que hacen Y ya son ciertos estudios Los bravos Pues ¿No? Ahí hacen cualquier cagada Con otros Pero tienen el sello Igual de Sony Sí Entonces es como que Y yo me imagino Que ellos habrán dicho A los que hicieron Con Into the Spider Y todo eso Oye papi Veme estas pelas No 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 estoy ocupado Entonces ya que le queden Los otros estudios Más telas también Pues ¿No? Sí Ni hablar de La de Fashion Cualquier mierda La verdad Y eso que van a hacer Una peli animada Del Venomerso Algo así Si no me equivoco Leí una noticia ¿En serio? Sí Animada O sea Ahí sí tienen potencial O sea Ahí sí pueden Hacer muchas cosas O sea Si tienen el arte El mismo equipo De Spider-Verse Joyita Pero bueno Bueno Nos debíamos del tema ¿No? Ya Sienten que hay futuro En el MonsterVerse Se verían una Siguiente secuela De Sí por supuesto Sí por supuesto Esto sí o sí va a tener éxito O sea Entende Estamos Transformers ¿No? La trama es una mierda Pero mientras me ven así A gigantes peleando Todo bien Sí Es que Uno va a ver estas películas Como dijo Dami al principio Es como que Con el cerebro apagado Y a disfrutar Las peleas de los monstruos Por eso es que Tanto molestan Tanta participación humana Siempre hay excepciones Como mi hermosa Pacific Ring La uno Es que Saben articular la trama En general En general Uno va a ver estas películas Por las peleas de los monstruos Y se acabó Sí La mayoría Pero es como que Uno puede ir Como te digo Con el cerebro apagado Así de Ver acción no más Pero otra cosa Es que Te cuenten el motivo Es como que Dependiendo del gusto De cada uno Si uno va de manera Más artística O simplemente Para ver algo Que te relaje Y eso Y hablando del futuro Yo siento que Las otras películas Ya serán con los aliens O sea que Ya lleguen los Los titanes aliens Porque Ghidorah es alien Ah sí Sí Es de otro plan Por eso Ahí es como que Se explicaría Cómo llegó Ghidorah Igual cómo se llama Ahí podría llegar Space Godzilla Igual como Gigan Y Y si no llegan Los aliens Puede ser El villanazo De Storoya Que es Para mí siempre ha sido Como un final boss De Godzilla Que es como Como un dragón Cucarachón Que se divide En fases Se puede dividir Como varios escorpiones Algo así Si no me equivoco El mole no me falla Y este Y Gamera ¿En qué entra ahí? Yo también digo lo mismo ¿Qué onda con Gamera? Es que la cosa que Tojo Studios Es como que Tiene los derechos Y Warner Como que Para no pagar tanto Ha creado algunos callos Que están muy bien Muy bien Implementados Acá en el Monsterverse La mayoría Por ejemplo Los mutos Pero por eso Por tema de derechos Por ejemplo De Tojo Studios Ha sido el de Mechagodzilla Ha sido el de El de Ghidorah El Rey Ghidorah ¿Tú sabes por qué Godzilla vs Kong Ganó Godzilla? Porque Tojo Studios Quería Dijo Godzilla tiene que ganar Y Warner Hecho papi Obvio Pero eso ha engreído No, no, no Ganó Godzilla Porque es el rey El rey de los monstruos También Tiene su aliento Atómico Mide 300 metros De altura Un chango De 50 metros De altura Con una escama Del mismísimo Godzilla Que tiene que usarla De arma No le va a ganar Pues Ya te dije ya Si a tu Godzilla En una película Con una bomba nuclear Casi lo matan Y luego Más tarde Con la misma bomba nuclear No, no Era una bomba de hidrógeno Es diferente Sí, es diferente ¿Cómo se llama? Porque el reactor nuclear Le da más fuerza A los piranes Está bien Pero una cosa es que Por ejemplo Uno coma sus verduras Para estar fuerte Y otra cosa es que Encima te caigan 10 kilos de verduras 10 kilos de sandías Y te matan Es que depende De cada especie Hay animales Que le caen cosas Y se alimentan Su cuerpo reacciona Por ejemplo Los camaleones Por ejemplo Tocan algo Y se cambian de color Según el Es según ¿Cómo se diría esto? De la especie Así su forma De cómo reacciona su cuerpo Pero está bien Alégale Alégale Pero no le explota Una bomba al costado De la cara Fede Cuando se están muriendo Sea humilde Jesús Jesús No 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 Pero bueno Es el rey de los monstruos Pasudos Entiende Tu chango Tú eras team chango Entonces Tú eras team kong Arriba king kong Siempre King kong Arriba Comprensivo Team peje lagarto Ahí Mira Mira Yo creo que kong La mera sería Gen El único error Que cometió Fue creer Que podía ganarle Al rey de los monstruos Ese fue el único error De kong Creer que podía Enfrentar Al rey de los monstruos Todo lagartija Tú me dices Ay pero Usa un hacha Oye tu lagarto Tira rayos por el hocico Más power No puede tener Pero es así Él tiene esa habilidad Es su aliento atómico 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 Ya chicos Vamos a este Ya vamos a este Acabando el directo Ya pasamos de la hora Solo quiero decirles Una cosita más En qué Puesto colocarían Esta película En el Monster Birds Así su Top 3 De películas Del Monster Birds O Ordenamos directamente Las 5 películas Son 5 nomás Yo creo Porque son pocas O sea son 5 Ya en qué orden Tendrían las 5 películas A ver Yo comienzo Para que Darles tiempo Yo Definitivamente En primer lugar Pondría A la Godzilla La primera Segundo lugar A Kong La Isla Calavera Que me gustó muchísimo También Hasta ahorita Voy a recordar Al Como se llama Este El que se perdió El soldado Ya me olvidé El nombre De ahí Godzilla Rey de los monstruos Para mí Quedó creo En caída De ahí Godzilla vs Kong Y de última Esta Para mí Ha sido La más bajita Godzilla vs Kong Ya para mí Estaba Teniendo deficiencias En la trama Sobre todo En la parte De Millie Bobby Brown Y acá como que Siento que Esa trama Absurda De los humanos La multiplicaron Por tres Ojo que Si tenía Buenas partes De trama La de Godzilla vs Kong Todo lo demás Todo lo demás Pero Aquí Creo que no hay Una buena trama Tiene buenas ideas Tiene buenos alimentos El tema de los Iwi El mismo Scar King Pero No lo explotan bien Lo único que rescataría Pues es la La pelea final Y el changuito El ¿Cómo se llama? Zuko Zuko Exacto Por eso yo lo dejó De último lugar Pero sí Me entretuvo Me entretuvo La primera parte Nada más que sí Estaba aburrido No le voy a mentir Estaba aburrido Hasta que ya Empezaba La parte intensa ¿No? Con Zuko Scar Pero eso pasó Como a la hora ¿No? Tienes que comer Una hora de película Literalmente es una hora Hasta que aparezca King Scar Exactamente A ver ustedes muchachos A ver yo 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 Pondría en primero Igual La primera de Godzilla De ahí la segunda de Godzilla Este La rey de los monstruos El rey de los monstruos Sí Me parece muchísimo mejor Este De ahí Eh Que De ahí para mí Las tres están como que Igual Y la calavera Esta Y última La primera de Godzilla Contra Kong Porque al menos Entre esta Y la primera de Godzilla Contra Kong Eh La humillaron a Kong También la humillaron aquí Los humanos Se me hicieron infumables Al menos acá Trataron darle No de la mejor manera Pero un mejor trasfondo Pues Sí Y hoy voy a ver En cuarto puesto Ahí está Cuarto Último ¿Cuál es el último? No El último La primera de Godzilla Contra Kong O sea Primero Las dos Godzilla Isla Calavera Esta Y la primera de Godzilla Contra Kong Es que perdió Kong Pues en su Godzilla Versus Kong Claro Ahí está resentido Ahí mal perdedor Cualquier cochinada Esa película No sé que me hablan Además ¿Cuándo sacan la primera De estas? ¿Cuándo sacan la primera De estas? Después van a sacar Después Ah ya Es que raro ¿Cuándo sacan? Bueno Para mí Hay como que Empate así Por lo mismo Que no recuerdo Muy bien O sea No puedo dar Algo preciso Pero con lo Poco que recuerdo Último Aclaro de una vez Todas me gustaron ¿Cómo se llama? No es como que Uno lo desprecia Y todo eso Bueno Quinto El Godzilla Y Kong Esta Cuarto El Godzilla Versus Kong Tercero Para mí como que Ahí están en empate Los tres Es como que Si me iría Por lo que recuerdo Y también porque Bueno Yo A mí me gusta mucho King Ghidorah Y yo creo que Pondría por ahora El primero El dos Y El Rey de los Monstruos Y ¿Cómo se llama? Segundo ya Recién Godzilla 2014 Fondina Calavera Está ahí reñido Por eso No es como que Tenga algo preciso No recuerdo Aclaro Ya ahora sí Se pasó Tanto que habla De su mono Y la pone tercera No Hay que ser objetivo Es que las dos primeras Películas de Godzilla Lo mejor Fueron las partes humanas Porque de ahí Son monstruos Cochinos Sucios Asquerosos Y de ahí Mi King Ghidorah Pero de ahí No sí Es que Las partes humanas No creo que recuerdo Bien perdona Yo creo que mi favorito Era Isla Calavera De Kong Ya no me acuerdo Ya no me acuerdo Tendría que volver A ver las pelis Es que Es que yo Yo valoro bastante Isla Calavera Porque Lo único A mí el ambiente Todo lo cinemático Bueno aparte que está Loki Wanda Y como se llama No me acuerdo No Loki ¿Cómo se llama? Capitana Marvel Capitana Marvel Capitana Marvel Perdón Perdón Yo valoro un poco más La Isla Calavera Porque Lo único malo que veo Que Godzilla No tiene mucha personalidad Que digamos El chango sí Porque es un lagarto asqueroso No tiene personalidad Es un lagarto No necesita caerle bien A nadie No es que no tenga mucha No tiene Punto Sonríe cuando se enfrenta A Yidora Sonríe Esboza una sonrisa Algo que me acuerdo Que leía De que la gente Le gustaba un poco más De las películas antiguas Es que había un humano Que comprendía De que Godzilla Antes era el enemigo La gente pensaba Que era el enemigo Pero cuando lo conoces bien O sea Ese es el factor humano De las películas Que debe Debe dar Esas explicaciones Porque los monstruos No se van a explicar Por sí mismos O sea Que él entiende Que él es el protector De la tierra Un especialista en Godzilla Así como tiene Su especialista en Kong Exacto O sea Eso se logró explicar En la película de Kong Aquí en Godzilla La primera película Lo que me gustó Es eso De que se sintiera De que como él Fuera el enemigo Pero luego como que Con el pasar la película Como que uno empieza a dudar Y falta el factor ese Que haya alguien Que entienda Que él es el defensor Se mataron a Serizawa Lo mataron Él sabía todo De Godzilla Él era para que siga Pero bueno No me acuerdo Qué problema hubo Con el actor Que por eso Tuvieron que matar No me acuerdo Creo que O creo que no pasó nada Pero simplemente Ya decidieron Ya matarlo Ya por bien de la trama Y Y como se llama Eso Porque yo hace tiempo Me acuerdo que Mi cómic favorito De Godzilla Era medio siglo de guerra Que trataba de un men Que así 18 años Recién le habían puesto Soldadito Pues ahí Como se llama Novato Novato Así todo emocionado Así Y justo aparece Godzilla Pues ahí Matando a sus compañeros A todos Y él como que Mi primer día Mi primer día Y ya Él desde esa vez Le declara la guerra Mi primer chombo Dice voy a estudiarte Voy a vengar a mis amigos A mi familia Ah O sea acabó con todos Sus compañeros Sí Y él fue como que Uno de los pocos sobrevivientes Y así Pasó Un Diez años En el siguiente año Volvió a aparecer Godzilla Con otros callos Ah como ataque de titanes Sí Algo así Y la cosa que Él empieza a estudiar O todo eso Y recién cuando pasa Otro diez años Es como que Ve que Godzilla Lo defiende A los humanos Y es como que Él empieza a analizar Las cosas Y él dice Este men no era el que Era nuestro enemigo ¿Por qué nos está defendiendo? Y empieza a estudiar Sus funciones Empieza a analizar Y como se llama Y pasa esos sucesos Eso es lo que Me gustaría que haya Un humano que esté Al tanto siempre de Godzilla Eso con Bernice Yo sentí Yo creí que iban a Mejorar un poco Porque a Combi Recuerda como que Él se le nota un poco Que está estudiando el Godzilla Y acá como que Lo hicieron más Chistoso nada más Chistoso O sea Sobraba totalmente No hubo un aporte De Bernie Tenía para aportar Mucho de Godzilla Yo esperaba De que él diga cosas Analizando Porque en el cómic Precual Él se ve que Está detectando Cuando Godzilla se mueve O sea Mejor que lo de Monarch O sea Por eso Él se estaba escondiendo Todo con el podcast Y como que Algunos le creían Otros que no Pero él sabía Cuando Godzilla Se acercase Él monitoreaba Bien Interesante Hubieran O sea Lo hubieran explotado Más a Bernie Que por ejemplo Decir que él es El único que sabe Cuando va a atacar Godzilla Exacto Eso yo sentía Yo sentí que eso Faltó mucho Bernie Bernie tiene potencial Otra cosa Que los escritores Porque el actor Tiene para hacerlo bien Pero es cosa De los mismos escritores El director Todo eso Así que Sí, el limón Es el mismo Él es limón, ¿no? Él es limón Es su actorazo Pero sigue siendo El mismo Bernie De la película anterior Entonces Ya vimos esa huevada No, sí No creció nada El personaje No le hicieron nada Sí O sea que Yo no lo comprendería Si cuente Este con así Con cosas de chiste Todo eso Pero al menos Que aporte con esto De mucho de Godzilla O sea, claro No tiene nada de malo Que sea un personaje carismático Pero que haga algo O sea Es que ese equipo Que armaron En el equipo Era como Ya, este El piloto Bueno, va porque es el piloto De ahí la Y Len Porque No sé La jefa No veo la necesidad Que la jefa vaya Pero bueno Ahí está la jefa De ahí Le dice a su A su ex No sé qué será Traper ¿Quieres ir, güey? Ya, vamos Y el gordo Que le insiste para ir Ya, qué chucha Vamos, le dice al gordo Al negro Al limón Hasta el piloto El más sensato Oye, ¿en serio? Vamos a llevar a este huevón Dice Y de ahí A su hija A su hija La deja ir A la tierra hueca Para investigar Un ataque A A una Instalación De Monarch O sea Yo no entiendo Por qué esta mujer Todavía tiene La custodia De Gia O sea, no entiendo Todo comenzó Como que estoy preocupado Por mi hija Quiero saber Qué le pasa Y después era como Que les pongo A mi hija Al desastre No entendí eso O al menos Yo pensaba Que cuando ella Iba a subir al avión Iba a haber más Más soldados Para defenderla Claro Aparte Mira O sea Hubiera sido Un poco más interesante Sé que es exploración Pero aún así Más soldados Por si acaso Un poco más interesante Que pues La tierra hueca Sea más hostil O sea Que haya equipamiento O armas Algo O instalaciones En cada sector O sea Todo bonito Con eso de que Aunque sí había Nos camuflamos Con estas Con estas aves Y todo O sea Estuvo genial Pero luego que bajan El tipo se deja picar Pareciera que nada hace daño Lo que es contradictorio Porque vimos como Kong Se la jugaba Para sobrevivir En la tierra hueca Y hasta me gustó Como ponía sus trampas Todo El chango no era tan bruto No Se las ingeniaba Para sobrevivir Y mantenerse En la tierra hueca Al menos por sus escáneres Me imagino Pues de la nave La tecnología Que avisaba No el tipo El tipo El piloto Si yo confío Acá en mi escáner ¡Ah! ¡Me borrieron! Mira Catering Aparece a preguntar ¿Quién fue el que destruye La base de la tierra hueca? ¿Scar King? ¿Scar King? Sí Ahí se ve su Su manote Se ve su manito ¿No? Pero ¿Y luego por qué está siempre su trono? Yo pensé que iba a aparecer Claro Yo también pensé Es Scar King Pero luego Es que no explican Porque en realidad Esa base Tiene Tenía años No sé si tres O cuatro años Claro No es cierto No explicaron por qué atacó ¿No? O sea no Fue de la nada Porque hasta El veterinario le dice a la jefa Acá están las cámaras Para que revisen Y la chica le dijo Ya el único sin falta Carnal Le dijo Porque no revisaron nada O sea Creo que sí lo revisaron Pero vieron como el mono Decían Parece como si fuera otro mono Algo así Y luego dijeron Imposible ¿Pero qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? Oye No La muestra Compártelo Nosotros como que teníamos esa gana De que nos muestre Qué era lo que había grabado la cámara O sea Hubiera sido Un detallito mal O sea un plus A mí me da vergüenza Pero en la película Cada vez que Gia Aparecía y desaparecía Porque bueno Mothra supongo Que se subía a su espalda Y se la llevaba Y yo grité Se me salió ¿Qué mierda? Sky te dice Te juro es que no entiendo ¿Por qué Gia De repente estaba En la tierra hueca Desaparecía Aparecía en la superficie Para nada O sea Ni siquiera hacía algo O sea aparecía ahí Señalaba algo Esto es un otro modo Dios Te pegas Y qué sé yo Pero O sea porque Esta Esta Es más fuerte Al parecer Que la motra La primera motra Capaz es este Como pícoro Pues no es su hijo No es motra Es su hijo De motra No sé Igual me gustó Mucho ver a motra Pero Mira Valoraba mucho más Las películas anteriores Donde había No sé Un científico especialista ¿No? Que te decía Que sí Que este huevo Tarda 100 años En empollar Que es la prueba De carbón No es de hace No sé 500 Siglos Algo Que te dieran Más información De lo que están estudiando O el que el veterinario Ya pues sea Así su comportamiento Pero al menos Que te explique Más cosas No sé O sea Para que la aprovechen más Para que no esté ahí Pues que sea como Una locura ¿Cómo es que tenían Preparado un diente Para Kong Sí De un momento a otro Ni bien salió De la superficie Ah Su diente Menos mal que tenemos acá Un diente De metal Preparado Hecho a la medida No creo que por la transición Se entiende De que pasó un tiempo De que él estaba tirado No puede pasar un tiempo Godzilla lo hubiera detectado No porque Godzilla Hubiera detectado Por su fuerza Y igual No sé si Kong Emite ondas de radiación Aparte Porque si emitiera Al toque Godzilla Sí detecta Esa vaina de que Kong Esté dormido Ya Ya se mostró En la primera Cuando Injustamente Godzilla le busca La bronca A Kong En el agua Puto lagarto tramposo Y cuando Kong Sube Sube al Cuando le quemas Su colita Cuando le quemas Cuando le quemas Las nalgas ahí Y Kong sube Al portaviones ahí Cansadito Es como que a mimir Ellos apagan todo Cuando hace su salto Cuando Kong ya está cansadito Y este Y apagan todos los motores Ya no los detecta Dice Bueno Oviare Y el lagarto cortó Ese héroe Dijo Oviare que hace Trece segundos Estaba peleando Contra el chango Y contra un portaviones Y me voy Entonces Desapreció ¿Qué pasó? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? No sé Y usted va Es como Dory ¿No? De repente No recuerdo ¿Qué estaba pasando? Por eso es que Lo duermen rápido Para que no lo detecte Ah ok ok Por esa parte sí Me acabo de acordar Dije ¿Por qué yo no lo detecto? Una mencióncita pues ¿No? Hay que dormirlo rápido Antes que Godzilla No es así Igual creo que Godzilla No sabe ese paradero Porque creo que ellos Están como camuflados Si no me equivoco Porque este es el único Ese es el único lugar Donde tiene la entrada A la tierra hueca Pero Simplemente no dice En qué lugar es En qué país Nada Simplemente un punto desconocido Porque en los comics También aparece Punto desconocido Donde hay La entrada a la tierra hueca Bueno Chicos No sé por qué De repente Nos acordamos cosas Y empezamos a hablar Pero bueno Ya hemos llegado Hasta el final del podcast Gracias a todos Por sus comentarios Por compartir Su apreciación De esta película Y sus dudas Pero hemos llegado Al fin Así que Gracias por acompañarnos Yugambit Una vez más Agradecerte Por tu presencia aquí Y decirte ¿Dónde te puede encontrar La gente? Una repetición De tus redes sociales ¿Cómo se llama? Más que nada Agradecerte a ti Porque Acá después de tiempo Como te digo Acá conversando todo Falta nuestra juntada Pues ya Ya estoy en Perú Cuando quieras Ya sé Ahí te caigo Quizá Estamos gente Mef está diciendo Quizás que hay un conversatorio Conce Todavía estamos viendo Quizás Ah sí En el día del cómic Se viene algo Sí Conce Todavía estoy por confirmar Mi participación Ahí como que Se vienen cositas Se vienen cositas Y bueno chicos Ahí pueden seguirme En mi canal de YouTube Yugambit Hago video cómic Ya sea de Marvel, DC Monster vs Sonic Tortugas Ninjas Entre otro tipo de franquicias Están invitados Mi red social Es Instagram Yugambit JC Y en ¿Cómo se llama? En Facebook Yugambit Y eso chicos Agradezco también A Pazuzu ¿Te puedo decir Daniel en vivo O Pazuzu? Ya al fin Para mí Lo estoy diciendo El humilde El humilde Bueno Ya agradecerle a ustedes chicos Por esta invitación Y a la gente Que ha estado acá Cualquier cosa Nada Que se me cuiden Un abrazo a todos Y eso Listo Gracias a ti también Gracias Yugambit Así que chicos Nos despedimos Nos vemos en el próximo podcast Que muy probablemente sea de El tercer capítulo De X-Men 97 Así que no se lo vayan a perder Porque la serie está muy buena Nos despedimos Chau 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 Chau